¡Suscríbete al canal! Y es que hago, fabrico también cajitas y vengo siempre aquí a Paco a que me aconseje sobre las pinturas y todo eso que utilizo y tal. Sí, muy bien. Bien, ¿no? Me ha quedado bastante bien. De todos modos, ya que estáis aquí y están ellos dos aquí que han venido también, voy a mostraros una cosa especial. Es como un teatro. ¿Habéis actuado alguna vez a algún teatro? Yo no. Alguna vez, sí, de pequeño. A lo mejor en casa sí que habéis hecho una obra de teatro vosotros, ¿no? Sí, ellos sí, ellos sí. Sí, mirad, estas amapolas maravillosas que has dibujado tú, ¿verdad? Voy a solamente utilizar la expresión poquitín, voy a extender así, voy a pedirte que elijas una, pero antes de nada, eso sí, insisto, de verdad. Paco, ¿no hay nada dentro que hay? Nada, está vacío. Está la nada, la nada, la nada que produce su ausencia. Saca, Paco, una carta cualquiera, se lo muestras a los espectadores para que la vean, la que quieras, da igual la que sea. Y vosotros también la tenéis que ver y recordar, le va a ocurrir algo especial, atención, voy a cerrar así, tititititín, tititín, ¿ya? ¿Yo lo enseño a ellos? Sí, mirad, voy a enseñárselo también a ellos ahí, ¿la veis? La veis también en casa y la veo yo, no pasa nada que la vea yo. Paco llevaba mucho cuidado, al final la he visto yo. Mirad, Paco va a ser mi actor principal de la obra de teatro que vamos a interpretar, ¿de acuerdo? Actor principal, no te pongas celoso, pero bueno. Y como es el actor principal voy a hacer, las grandes producciones tienen carteles que dibujan a mano de los actores principales. Voy a hacerle un dibujo, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Yo dibujo muy bien, no tan bien como tú, pero bueno. ¿Dónde me he metido a hacer un dibujo? No te muevas, voy a captar tu esencia, Paco, a ver, un momentito, creo que sí, tititití, me va a costar un poquitín, pero perfecto, creo que sí. Decidme cómo va, muy bien, sí, ¿verdad? No, no, no os riáis, está así, perfecto, perfecto, así. Y este dibujo va a representar a Paco, perfecto, perfecto. Decidme, ¿qué os parece? ¿Pero por qué os reís? Pues yo creo que me ha quedado perfecto. ¿No os gusta? También hay espectadores que no os gusta, a vosotros en casa, bueno, quizá alguno dude, algún error que habrá cometido de proporciones o algo. Pequeño. Para que no haya ninguna duda, pon tu nombre y que quede claro que eres tú y ningún espectador puede apoyarse así, si quieres yo te ayudo para aguantar ahí. ¿Tú también? Sí, su firma ahora es la única con este dibujo, este retrato tuyo, de acuerdo, la única en el mundo, está claro, se ve ahí. Pero qué niños hoy en día no respetan nada, se ríen de todo. Bien, en esta obra de teatro todos tienen un papel. Tu papel, Paco, cuando yo diga la palabra tormenta, tienes que decir, socorro, socorro, ¿vale? Vale. Yo digo tormenta y tú dices, socorro, socorro. Perfecto, muy bien, muy bien. Vosotros tenéis otro papel, ¿de acuerdo? Cuando Paco diga socorro, tenéis que decir, se ahoga, se ahoga. A ver, decidlo. Se ahoga. Más emoción. Se ahoga, se ahoga. Se ahoga, se ahoga. Ahora sí, ahora sí, te ha hecho perfecto, te ha hecho perfecto, perfectísimo, así. Y él está celoso, quiere un papel. Su papel simplemente va a hacer los efectos especiales. Cuando yo diga, todos digan, se ahoga, se ahoga, tú dices, es como una tormenta. ¿De acuerdo? Y en casa también hacéis, cuando todos digan su papel, decís, como una tormenta, ¿de acuerdo? Una prueba final. Vamos a hacer un examen final, a ver cómo queda. Para ver en el montaje final. Entonces yo diré, tormenta, y tú dirás, socorro, socorro. Se ahoga, se ahoga. Rom y en casa también. Perfecto, perfecto. Va a quedar estupendísimo. Y empieza nuestra obra de teatro con nuestro actor principal, Paco. Un día soleado, maravilloso, Dios está azul, el cielo está azul. Decidió acercarse lentamente aún a la orilla del mar. Y empezó a mojar sus pies. ¿Veis que se están mojando los pies? Sí, en casa también veis que claramente se están mojando los pies. Lentamente, confiado, Paco se sumergió lentamente en el agua. Cada vez más sumergido, más cerquita del agua. Hasta el último segundo se puede ver. Cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Pero de pronto, totalmente confiado, algo extraño ocurrió por ahí, sumergido totalmente en la inmensidad de la baraja. Algo ocurrió. ¿Sabéis lo que es? Una terrible tormenta. ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Me ahoga, me ahoga! No os preocupéis, ciudadanos, porque voy a ayudar a nuestro compañero Paco. Solo necesitamos la varita mágica. Y una, dos, y... ¡Pam! Ya está. He salvado a Paco. Está salvado. Gracias. Está salvado. No os preocupéis. Por un momento estaba preocupado. Supongo que en casa querrán comprobar. Atención, niño. Con dos dedos. Pon los dedos así. ¡Ah! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Levanta la tapa y tú di qué hay dentro. Bien, voz alta. ¡Una carta! ¡Una carta! Increíblemente hay una carta. Podría ser cualquier carta, ¿verdad, Paco? Pero esta carta se ve ahí, ¿la veis? Podría ser cualquier carta, pero tú simplemente firmaste una. Esta parece que es un 7, ¿se ve? Sí es. Y espero que sea. No es cualquiera, sino precisa y exactamente la carta de Paco. Salvado, cógela, Paco. Pueden mostrarle también a todos los compañeros. Te he salvado. Has vuelto nuevamente al interior de la caja. Y, oye, enhorabuena. Lo habéis hecho todos fenomenal, tanto en casa como vosotros. Enhorabuena, enhorabuena, chicos. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. y ha aparecido dentro de la caja, delante mío, delante de todo el mundo, una cosa increíble. Es que no me lo esperaba, ha sido, no sé, magia pura, ¿no? Increíble. Fantástico, yo espectacular, me he creado impresionado, porque es que cuando con la varita ha aparecido doblada y la gata adentro, es que yo me quedo, o sea, casi de mayor. Sí, igual, madre mía, cuando ha cogido la varita y ha hecho así, pues ha aparecido la carta súper doblada y era la misma que había dibujado. Y además no me esperaba que la varita fuera así. ¿Por qué los magos no explicamos los juegos de magia? Porque si lo hacemos, la explicación os parecería tan increíble que la única solución al final sería que era magia. Por esa razón. Buenas, hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, buenos días. Buenos días. Mira, os voy a explicar para todos los que están en casa, para todos, un juego de magia, ¿de acuerdo? ¿Queréis? ¿Os apetece? Venga, venga. Y el juego que voy a utilizar, ¿sabéis con qué se utiliza? Navajitas. ¿Habéis visto las navajas esas suizas, esas que son rojas, que llevan varios utensilios? Llevan una navajita, una abrelatas, una caña para pescar, una sierra eléctrica, lleva dentro de todo. Pues yo trabajé el otro día para ellos y me regalaron una, me regalaron esta navajita de aquí, que bueno, no está nada mal. Es un poquito pequeña y solo tiene, me ha dado un poco de rabia porque la mía solo tiene un uso. No sé si es que me han visto y he dicho, pero bueno, el caso es que me han dado solo un uso. Debe de ser. Para cortar el jamón o para las uñas, para dar un poco más, ¿vale? Pero voy a intentar hacer el juego de magia y luego lo explico, ¿vale? Mirad, voy a intentar. La ponemos ahí, navajita suiza, ¿de acuerdo? Una, dos y tres. ¿La habéis visto? Ya he cambiado. La voy a explicar, es muy fácil. Le hace falta una blanca, pero aquí en la manga... La roja. No, lo explico detalladamente por si lo queréis hacer luego en casa. Cuando he metido la mano en el bolsillo, habéis visto que he sacado la navajita, he puesto la blanca en la manga, ha caído por aquí, se ha quedado aquí. Ha habido un momentito que he bajado de la mano y ha caído, estaban las dos juntas. Y luego otro momentito, levantarse la mano y es cuando era soltado la manga y ha caído dentro. Por eso se ha quedado aquí a la vista y el otro estaba aquí. ¿Qué os parece? Qué fuerte, qué hábil, ¿no? Increíble, pero magia, ¿verdad? Pero lo voy a hacer una vez más, ¿vale? Porque esa ha sido muy facilita, voy a hacer otra vez, otra explicación del juego distinto y luego lo voy a explicar. A ver, las mangas libres, sí, bien, perfecto. Mirad, a ver si os gusta esta versión más. Con esta mismo, ¿de acuerdo? Con esta. Atención, mirad. Espera, ahora está en el bolsillo, ¿eh? Se ve, es la suiza en la mano, ¿vale? Una, dos y tres. ¿Lo has llegado a ver desde ahí? Espérate, que tengo que devolver la roja a su sitio. Ahí está, ahí está. ¿Qué os ha parecido? ¿Y en casa? Yo no lo pillo, ¿eh? ¿No? No. Te lo explico, te lo explico. Cuando he puesto la blanca aquí en la mano, lo único que he hecho es, has visto que levantó la mano, la he lanzado otra vez a través de la manga, ha subido por aquí, ha llegado aquí al hombro, ha bajado el bolsillo y desde el bolsillo, pues lo único que he tenido que hacer es rápidamente meter la mano dentro del bolsillo y cambiarla por la blanca. Cuando me ha quedado aquí la roja, le da un golpecito, ha vuelto a subir y ha caído la manga. La explicación es un poco larga. Sí, desde luego. Pero a veces la magia sí, increíble, pero es magia. Mirad, voy a hacerlo en tus manos, ¿me ayudas? Venga. A ver, ponemos así un momentito. Voy a entregarte la navajita suiza, ¿de acuerdo? La navajita suiza, la vamos a poner aquí así, y la, bueno, esta no es suiza, es, vamos a llamarla yo que sé, blanca. La ponemos también aquí, ¿de acuerdo? Cierra así los dedos, ¿de acuerdo? Gira así la mano. Voy a sacar una, no abras todavía, voy a sacar una cualquiera, esta mismo, cierra fuerte, ¿vale? Así, la mano que te le vea también la cámara. Yo voy a poner la mía así en la mano. Voy a tomar un poquito de rojo, voy a ponértelo aquí, en esta zona de aquí. Y voy a tomar un poquito de blanco y lo voy a poner en la zona de aquí. Si aprieto, se puede ver muy clarito, muy clarito, muy clarito, muy clarito, muy clarito. Va cambiando, muy lentamente, un poco y poquito. Va cambiando, empuja con el pulgar, empuja la navajita un poquito. La tuya también, pero mira, va cambiando, va cambiando, va cambiando, sí, fíjate, 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 un poquito, un poquito. Detente, detente un momentito, la mía está casi a la mitad. Por el otro lado, gírala a ver, pero también para darle la vuelta está cambiado también, efectivamente, sí. Por el otro lado también puedes sacar un poquito, solo un poquito, saca un poquitín así, 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 así. La mía ha cambiado totalmente, sácala totalmente, muéstrala a nuestros amigos de la cámara, que también ha cambiado. Y oye, podéis tocar, bueno, era para guardar, pero lo podéis tocar, tú también puedes tocar. Y oye, ya os se llevan, pues lleváis a casa tres juegos que podéis hacer perfectamente, porque habéis entendido las explicaciones, ¿verdad? Sí, sí, pero es clarísimo. Increíble, ¿verdad? Sí, sí. Increíble, pero magia. Hasta luego. Chulísimo, me ha gustado, la verdad. Sí, sí, sí. Esto de la magia es que es inexplicable, ¿eh? Vale. Muy bien. Pues muy chulo, la verdad. Yo me he quedado sorprendida. Sí, sobre todo el último truco que ha hecho. Sí, sí. Y eso que estábamos aquí al lado, viéndolo de cerca, y tal, muy bien. Sí. Muy divertido el hombre. Y ahora queda, oh, despedirnos. Pero bueno, no se pongan malos, que es simplemente por un momentito. Siete días. En siete días estamos con ustedes, con nuevos juegos todavía más sorprendentes. Mientras tanto, recuerden que el que no cree en la magia está condenado a no encontrarla. Así que, crean, crean, y hasta la semana que viene. Adiós.